apreciados participantes a través de este vídeo ustedes están en capacidad de definir qué es un archivo identificar los diferentes formatos de archivo y hacer operaciones con hechos un archivo es un conjunto de información digital que está guardado en un dispositivo y además puede ser utilizado por las aplicaciones del computador los archivos pueden ser ejecutables o de datos los archivos de ejecutables funcionan por sí mismos y se usan para ejecutar operaciones específicas en un computador por el contrario los archivos de datos necesitan de una aplicación para ser utilizados esto se clasifica de acuerdo a la clase de información que contengan pueden ser de audio vídeo texto comprimidos imágenes o de formato único los archivos de audio contienen sonidos únicamente los archivos de imagen almacenan gráficos en formato de código binario y se pueden visualizar en una pantalla los archivos de vídeo almacenan archivos de audio y secuencia de imágenes de forma simultánea los archivos de texto contienen letras números y símbolos que pueden ser leídos por humanos algunos incluyen archivos gráficos los archivos comprimidos ayudan a reducir el peso de los anteriores para ocupar menor espacio en el disco duro los archivos de formato único deben ser abiertos por aplicaciones y permiten realizar tareas específicas como hacer cálculos presentaciones edición o combinación de los demás formatos aunque cada formato ejecuta tareas específicas hay operaciones que se pueden llevar a cabo con ellos independientemente de esto abrir archivos modificar archivos ejecutar archivos cambiar la ubicación de un archivo cerrar el archivo eliminar archivos ahora los invito a seguir adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía de aula y realizando los ejercicios que encuentran a continuación